¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, otra vez más. Hoy vamos a jugar a... a echarse el perfume porque pesca. ¿Dónde estás? ¡Oh! No, hombre, luego que las flores que tiene adentro ya están secas. ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Mira lo que hizo! ¿Qué ha hecho? ¡Ay, yo también! ¡Porque me veo más! ¡Mira! ¿En los colos? ¡Oh, ¿verdad? ¡Uy, yo también! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¿Es atras? ¿Si, si, si me haces poner en mis... ¡Muy boqui! ¡Ponga mi boca! ¡A ver! ¡No! ¡No mancha! ¡No mancha! ¡Ok! ¡Uy! ¡No es bueno! ¡No! ¡No! Ella, 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 ella se va como, yo no, ah, bueno, perfecto, perfecto, chik, chuk, chak. Don't put it inside me. Did you know, did you know, Julie, um, let's present them. When she wears her sweater, she can do something, it's called like, uh-huh, okay, okay, okay. Okay, do mine, do mine, and then I do you. Jugar al, 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 al. And you say, and I try to look at him, and I'm like, perfect, perfect, perfect. Dime, lo que te dijo, no quisiera que pase otro día y no te vea en la muerte. Tengo mil propuestas, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte. Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, vente, yo lo hago diferente. Dime que así, dime que así, voy a tenerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!